Saludos, yo soy Nayeli Díaz y estas son las instantáneas de Acento TV. Fueron trasladados la madrugada de este miércoles a la cárcel de Najayo los imputados del caso Coral, los acusados de liderar un entramado de corrupción que desfalcó al Estado, a quienes se le dictó 18 meses de prisión preventiva. Los involucrados son el ex jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, Adán Cáceres, Tanner Flete, el coronel Rafael Núñez de Asa y el sargento Alejandro Montero. Todos cumplirán la medida en la prisión Najayo Hombres. En el caso de la pastora Rosy Guzmán, también se le impuso prisión preventiva, pero fue trasladada a Najayo Mujeres. Los acusados se encontraban en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva desde el pasado 25 de abril. En ese mismo plano, los abogados defensores del mayor general Adán Cáceres consideraron que el alto oficial resulta perjudicado por su relación cercana con el expresidente de la República, Danilo Medina, de quien es hasta el momento su jefe de seguridad personal. Veamos. ¿Ustedes creen que Adán Cáceres es víctima de la persecución a Danilo Medina? Mira, sin duda alguna de que ese párrafo refleja a modo introductivo que el resto de lo que viene guarda una relación con esa introducción innecesaria, porque no era necesaria si tú no vas a colocar nada de ahí. No era necesaria esa introducción. Con eso no estoy diciendo que no es correcto que lo investiguen. Hemos dicho en el tribunal aquí y siempre hay que investigar todo lo que se ha dicho. Bueno, hasta la cosa más simple hay que investigarla. El hecho de que haya un hermano de Danilo Medina preso y una hermana con prisión domiciliaria, ¿esto está vinculado con un cerco a Danilo Medina? Bueno, yo no quiero decir, por un lado, de que todo es un cerco a Danilo Medina, porque sería, yo quería hacer juicio sobre cosas que yo no manejo tanto. Además, dijeron que el Ministerio Público no tiene pruebas contra el oficial y que el testimonio del mayor Raúl Girón fue dictado por el Ministerio Público para que el oficial implicara a todos los demás y el resultar excluido del proceso. En otro orden, la portavoz del gobierno, Milagros Germán, dio a conocer que solicitó a la Cámara de Cuentas la realización de una auditoría a la Dirección General de Comunicación a partir del origen de ese organismo en 2012. Germán hace la solicitud en una carta fechada que ha presentado a través de su cuenta de Twitter. Hace unos días informé que pediría a la Cámara de Cuentas una auditoría financiera. Les comparto la formalización de la solicitud desde el 2012, año de creación de Dicom, hasta la fecha, dice la funcionaria. La información de Germán se produce horas después de que el portavoz del PLD en el Senado, Iván Lorenzo, denunciara que Dicom presuntamente ha gastado más de 180 millones de pesos en publicidad y propaganda en diciembre pasado, agregando que ese monto es mayor a todo el gasto del organismo en el año 2019. Ahora pasamos a la región norte del país con Máximo Laureano, que nos trae un reporte. Adelante. Gracias, saludos. La Policía Nacional en Santiago identificó a los sospechosos de la muerte de un vigilante en una estación distribuidora de combustible en el distrito municipal de Canabacoa, municipio de Puñal. La Policía identificó, como Carlos David Román Silva, a un nacional venezolano quien la acompañaba al momento de cometer el hecho y fue identificado como el segundo implicado en este caso, quien es buscado activamente por la Policía para apresarlo y someterlo a la acción de la justicia por este hecho. El padre Nino Ramos, quien representa a las comunidades de la cordillera septentrional, regresó a la ciudad de Santiago de los Caballeros en compañía de dirigentes comunitarios para reclamar otra vez arreglo de caminos vecinales. El padre Nino se queja de las autoridades. Una de las cosas que come Santiago salen de esa montaña, que la traemos ahí a la placita cuando podemos si los caminos nos permiten. El gran problema nuestro es que los productos se están dañando y los campesinos viven de sus manos, del sudor de su frente. No tienen sueldo ni botella como mucha gente de la ciudad, políticos, por demás, ni están robándole al Estado como roban ellos, los políticos. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV. Gracias, Máximo, por mantenernos informados desde Santiago. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, más de las instantáneas de Acento. Y regresamos con más de las instantáneas de Acento TV. En el mundo del espectáculo, un video que se ha vuelto viral mostrando el momento en que los miembros de la Policía Nacional allanaron el negocio del humorista Aquiles Correa, ubicado en el Distrito Nacional, y luego procedieron a retirar a las personas que se encontraban en el interior del centro de diversión el pasado fin de semana. El humorista alegó que no violentó el toque de queda y que estaban cerrando al momento de los agentes llegar. De acuerdo con el video, Correa dijo que no había necesidad de que se le abriera la puerta y reclamó que eran las 9 y 20 de la noche. El jefe de la patrulla le reprochó que el negocio estaba lleno, lo cual el humorista desmiente. En ese mismo plano, Drake será reconocido como el artista de la década en los premios Billboard Music Awards, pues es el músico con mejores ventas de 2010 a 2021. El rapero se ha impuesto a Taylor Swift, Bruno Mars, Rihanna y Adele, que en ese mismo orden conforman la lista de los cantantes más exitosos de los últimos años. De acuerdo con la metodología de Billboard, Drake se posicionó como el artista con mejores registros tanto en las listas de ventas como en la repercusión en redes sociales y los ingresos por sus giras. En el plano internacional, el presidente Joe Biden anunció un innovador plan para hacer más accesible la vacunación contra el COVID-19. La implementación contempla el involucramiento de todos los niveles de gobierno y empresas de transporte privadas como Uber y Lyft. Jorge Agobian, de La Voz de América, nos informa. La Casa Blanca avanza en una cruzada para robustecer una masiva campaña de vacunación en Estados Unidos. Este martes, el presidente Joe Biden anunció un convenio con compañías de transporte. Del 24 de mayo al 4 de julio, Uber y Lyft ofrecerán transporte gratuito a todos desde y hacia los centros de vacunación. El objetivo de la administración Biden es alcanzar un 70% de vacunación para el 4 de julio, a través de la creación de nuevos espacios de inmunización en los principales centros de educación superior del país. Reunido virtualmente con gobernadores de los dos espectros políticos, el mandatario también anunció fondos para gobiernos locales y organizaciones comunitarias, con el fin de emprender campañas educativas sobre la disponibilidad y eficacia de las vacunas contra COVID-19. Cosas como bancos telefónicos, campañas puerta a puerta, sitios emergentes de vacunación en lugares de trabajo y casas de oración y culto religioso. Las nuevas estrategias se conocen cuando varios estados del país han comenzado a restablecer las actividades prepandémicas. Y mientras algunos líderes republicanos ejercen presión para generar una apertura total de la economía. Siete de cada diez estadounidenses está dispuesto a vacunarse, pero sigue siendo un reto convencer a los grupos minoritarios de afroestadounidenses y latinos, que han mostrado menos intención de hacerlo. Jorge Agobian, Voce América, Washington. Gracias Jorge Agobian por el reporte. Ataque cibernético a oleoducto genera pánico en la población. Las personas hacen largas filas en gasolineras ante el temor de escasez. Y el cruce de inmigrantes por la frontera sur se incrementó en abril a 5.000, según informe de la agencia federal. Repasamos la agenda del día con Sofía Pisani de la Voce América desde Washington, D.C. El ataque cibernético ruso que paralizó el oleoducto de la empresa Colonial Pipeline, que surte de combustible desde Texas al sureste de Estados Unidos, ha ocasionado pánico en la población, generando así largas filas en las gasolineras. Las autoridades están pidiendo calma, diciendo que el suministro se reanudará en breve. En ese sentido, los secretarios de Energía y Seguridad Nacional hablaron desde la Casa Blanca el martes por la tarde, tratando de calmar las preocupaciones y emitir una advertencia en medio de las predicciones de que los precios de la gasolina se están dirigiendo a niveles nunca antes vistos en años. Por otro lado, los desplazos terrestres de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos con inmigrantes en la frontera sur aumentaron en más de 5.000 en el mes de abril. Esto, según anunció la agencia en un informe el martes. Es decir, que el número de personas que cruzaron la frontera de forma irregular subieron de 173.000 en el mes de marzo a 178.000 en abril. La administración Biden ha sido criticada por mantener las expulsiones bajo el título 42 de la sección 265 de la ley de inmigración, una regla aplicada por el gobierno de Donald Trump bajo el argumento de disminuir los contagios por COVID-19. En otras noticias, parte del dinero del plan de rescate del presidente Joe Biden comenzó ya a llegar a manos de los estados del país desde este martes. Se trata de la primera parte del paquete que aprobó el Congreso, que inyectará miles de millones de dólares en condados y ciudades que han recibido el golpe de la pandemia por el COVID-19. La esperanza es que los fondos ayuden a solventar la crisis económica causada por los negocios cerrados, que paguen iniciativas para mitigar la pandemia y que costeen los salarios de trabajadores esenciales, entre otras cosas. Al tiempo que en algunos estados, en lugar de dar dinero, lo van a quitar. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Gracias, Sofía, por el reporte desde los Estados Unidos. Estas fueron las instantáneas de Acento TV. Recuerda que para ampliar estas y otras informaciones, puede visitarnos en acento.com.do y en las redes sociales como Acento TV y Acento Diario. Gracias, Sofía. Gracias, Sofía, por el tots. Gracias, Sofía. Seguro pastry yター distan las redes sociales. ¡Tiene la cara de la vida! ¡Ezía부터 de los Estados Unidos! ¡Gracias! Sons iguales de las redes sociales.